Bueno, hemos hablado de la parte económica, de la parte de salud, vamos a hablar ahora de la parte mental. Está con nosotros quién mejor que la doctora Nancy Álvarez, una de las más conocidas en la televisión hispana de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, mi queridísima? Encantada de oírte. ¿Cómo va todo? Pues aquí, en el encierro, como todo el mundo, vengo al Pestudio, hago el programa y me voy directamente para mi casa. Pero eso que hablo del encierro, para mucha gente es tan penoso como el estar sufriendo el virus. Para aquel que está en su casa y no está contagiado, pero está confinado con gente que no necesariamente le cae muy bien. Aquella gente que no, los matrimonios que no se llevan muy bien, o la gente que tiene problemas con los hijos, o con la suegra. Esos conflictos emocionales que sufrimos todos. ¿Cómo se ventila o cómo se logra uno sobrepasar eso en un momento como este? Eso es muy... Mira, este virus es pequeñito, hay que verlo con un microscópico especial. O sea, ni siquiera un microscopio normal, tú lo ves. Es invisible casi. Pero ha puesto el mundo patas arriba. Porque fíjate, cualquier persona normal, incluso que se lleve bien con su pareja, es posible que tenga encontronazos en esta situación. ¿Por qué? Estamos llenos de miedo, María Hervira. Este virus nos ha enseñado algo muy doloroso. Es cómo pasa. Hoy mismo, por ejemplo, se le han muerto dos pacientes a los que tienen el virus. ¿Qué se hace con esa familia que no ve a ese paciente? Tan pronto lo internan, ese paciente ya tú no lo ves, lo confinan. Se mueren solos, con falta de aire, aficiándose. Es una muerte muy dolorosa. Y las consecuencias emocionales de tú no poder despedirte de una persona que tú quieres. De que tú sabes que si te pasa, tú también vas a pasar por eso. Y despedirse de una persona que tú quieres estar con ella en los últimos momentos, es parte del duelo que todos necesitamos para superar esa muerte, esa pérdida. Entonces, ese miedo está atrás, inconsciente, en todos. Está llamando mucho a la oficina gente con disfunción eréctil. O sea, que no pueden tener relaciones y nunca habían tenido ese problema. Se les olvida que las relaciones sexuales es una manera de relajarse, que fuera maravilloso y además con tanto tiempo libre ahora, ¿verdad? Pero se les olvida a la gente que si un hombre está nervioso, si está angustiado, si no tiene dinero, si no sabe con qué va a pagar la casa, si no sabe si va a tener trabajo cuando se acabe este lío. ¿Cómo tú quieres que tenga esa tranquilidad y que tenga una erección? O sea, es la incertidumbre. Fíjate, es lo que nosotros estamos viviendo, es histórico. Va a ser antes y después de esto. Así es, estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál es tu mejor consejo para aquella gente que no se lleva tan bien, pero que tiene que mantenerse encerrada y mantenerse entre sí? Evitar pelear, evitar temas que son difíciles. Si usted sabe que, vamos a suponer, si van a hablar de política y usted de un lado y su marido de otro, no ponga ese tema. Este no es el momento porque todo el mundo está tenso, todo el mundo está angustiado, todo el mundo está nervioso. Entonces es como tocar, echarle chispa al fuego y ahí viene el pleito. Entonces, personas que tienen serios problemas de violencia doméstica y que lo vienen arrastrando, también ahora va a haber problemas. Porque esa persona que es violenta tiene ahora razones para ser violento. Porque la violencia tiene que ver con la ansiedad, con la desesperación, con esas personas no saben controlarse, por eso explotan, por eso golpean, por eso hacen daño. Y hay que evitar ese tipo de cosas ahora. Es decir, mira, vamos a hablar después, este no es el momento para nosotros hablar de eso. Si es una persona que ya está a nivel de que le están dando golpe cada rato y no ha hecho nada, ya tiene que superar lo que nosotros llamamos un círculo del que ella no puede salir emocional. Y muchas veces esas mujeres o esos hombres, porque hay mujeres que pegan a los hombres. Muchas veces esas mujeres o esos hombres. La manera de explotar es insultar, dar golpe, borrarte encima. Y lo estoy viendo en el periódico, un muchacho que mató una prima, otro que quemó la mujer. Porque es una situación que aún personas tranquilas, personas que nos consideramos más o menos estables, personas que son pacientes, a veces nos desesperamos. Mucha paciencia. Y aquí sí cabe lo que dijo Einstein, que digo, siempre decía él eso, hasta que se murió. No me preocupo mucho a veces por cosas que nunca van a pasar. El 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca pasan. Nunca pasan. Te agradezco Nancy, me encantaría que vinieras la próxima semana para seguir hablando de estos temas, que son temas importantísimos, porque son los emocionales y los mentales. Gracias, siempre un gusto por tu buen consejo. Enseguida regresamos con más información.